Ciego, aunque me esté quedando mudo, quieres saber que te quiero Hola, hola mi gente de Popayán y de Colombia Estamos de estreno este 26 de el mes de marzo En la ciudad de Popayán, en la carrera octava número 325 Al lado del edificio Ormaza Vamos a tener un restaurante maravilloso Canoa y mar va a estar de rechupete Allí voy a estar cantándoles un par de canciones a partir de las 7 y media de la noche Los espero ahí para que compartamos un rato maravilloso cantando y bailando Tienes que visitarlo Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos biológicos para el asma Osteoporosis Artrosis degenerativa Prostatitis Venavarice Gastritis Sinusitis Diabetes Además, terapia neural Quiropraxis Sueroterapia Y homeopatía pediátrica Separe su cita Y reciba suero revitalizante 316-272-3418 Sede principal en Popayán, Cauca Carrera 11, número 643, Barrio Valencia Atención de lunes a viernes Sede en Piendamó, Cauca Calle Octava A, número 932 Barrio San José Centro Y también en la ciudad de Cali En la carrera 39, número 5B22 Centro Médico Santa Teresa El siguiente programa es clasificación B Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable El siguiente programa es clasificación B Televidentes Televidentes, muy buenas tardes Bienvenidos a Novedades Televisión Hoy es lunes, día de nuestro padre Luis María de Monfort Patrono de la obra espiritual Placer inmenso estar con ustedes Vamos a contarle qué ha sucedido en Popayán y el departamento del Cauca Durante las últimas horas Sean bienvenidos Esta es una emisión que originamos desde nuestro lugar de residencia Para el canal 3 de Cablecauca en la ciudad de Popayán Y en nuestras redes sociales www.novedadestelevisión.com Canal de Facebook Novedades Televisión Popayán Canal YouTube Novedades Televisión Popayán Twitter Y Instagram puede ubicarnos allí Para que sigan las noticias Que se originan desde el departamento del Cauca Está bajo el sello Y la responsabilidad De Novedades Televisión Popayán Gracias a los servicios técnicos De Carlos Enrique Hoyos Hoyro Nuestro ingeniero de cabecera Que nos permite llegar Hasta sus residencias Bienvenidos Vamos a los avances noticiosos Los titulares de hoy Dagnificados por el invierno en Vereda González Piden reubicación Al encontrarse sus viviendas En alto riesgo El tránsito vehicular Está cerrado por esta zona Desde anoche El terreno donde hubo la afectación Está muy frágil Ejército Nacional Sigue golpeando a las Gahorda Goberto Ramos Ortiz En una operación militar Se incautó material Que se utilizaba Para elaborar 500 artefactos explosivos Semanalmente En el sur del Cauca La Policía Nacional Logró incautar media tonelada De marihuana Una persona fue capturada Capturan venezolano Que disparó contra policías En Popayán Al tratar de oponerse A una requisa En la redacción policial El extranjero Resultó lesionado En una de sus piernas En el centro Del departamento del Cauca Bloqueada la vía panamericana Integrantes de la mesa De derechos humanos La vida y el territorio Campesinos Y miembros de Azoinca Adelantan jornada de protesta Concejal William Campiño Hizo enfática solicitud A la administración municipal Con relación A los escenarios deportivos En Popayán Los escenarios deportivos Han sido utilizados Para todo Menos para el fin último Que es el deporte Y la recreación Fiscalía logró La judicialización De nueve presuntos integrantes De la banda delincuencial Los Spring Aunque me esté quedando sordo Aunque me esté quedando ciego Aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Hola, hola mi gente De Popayán Y de Colombia Estamos de estreno Este 26 De el mes de marzo En la ciudad de Popayán En la carrera octava Número 3 25 Al lado del edificio Ormaza Vamos a tener Un restaurante maravilloso Canoa y Mar Va a estar de Rechupete Allí voy a estar Cantándoles un par de canciones A partir de las Siete y media De la noche Los espero ahí Para que compartamos Un rato maravilloso Cantando y bailando Tienes que visitarlo Bueno ya sabe Canoa y Mar Este 26 de marzo Gran inauguración Aquí en la ciudad De Popayán Vamos al desarrollo De las noticias Mucha atención Que el ejército nacional Sigue en su lucha Contra los grupos Armados Irregulares Que operan En el departamento Del Cauca En unos operativos Realizados Se logró Incautar A la Dagoberto Ramos Ortiz Material Que se utilizaba Para elaborar 500 Artefactos Explosivos Semanalmente Ejército De hecho Con inteligencia Con inteligencia De nuestra Policía Nacional Apoyo Aerotáctico De CACOM 7 Y una maniobra Del batallón De operaciones Terrestres Número 13 Hallan En la vereda Del silencio Del municipio De Corinto El más importante Taller De fabricación De explosivos De la FARC En esta sección Del país Con una capacidad De producción De unos 500 Artefactos Explosivos Semanales En este hallazgo Se incautan Entre otros 7 morteros Hechizos 56 granadas Artesanales 7 kilómetros De cordón Detonante 7 mil detonadores Y 5 mil cartuchos 9 milímetros Todo un arsenal Explosivo Para atacar A la población Civil Y a la fuerza Pública En un segundo De hecho En la vereda De San Pedro Del municipio De Corinto Se halla Un laboratorio Para el procesamiento De clorhidrato De focaína Perteneciente También Al grupo Armado residual Dagoberto Ramos Con una capacidad De producción De hasta 100 kilogramos Semanales En mencionada Estructura Se halla Un complejo Para el refinamiento Del alcaloide Hallando 50 kilogramos De clorhidrato De cocaína Y 30 De pasta base En un tercer evento Se neutraliza En las horas De la madrugada Del día de hoy Un ataque terrorista De la de Dagoberto Ramos Contra el municipio De Corinto Luego de que Intentaran ingresar Y entrar En combate Son repelidos Por tropas Del batallón De alta montaña Número 8 Y en los hechos Son capturados Dos sujetos De mencionada Estructura A los cuales Se les incauta Un arma corta Municiones De diferentes calibres Y material De comunicaciones Con estos resultados La tercera división Continúa debilitando El poder armado Y económico De las FARC Y neutraliza Sus intenciones De atacar A nuestra querida Población civil En novedades Noticias Y comentarios Con objetividad E independencia Avanzamos En el proceso Informativo Vámonos Ahora del norte Al sur Del departamento La policía Durante el fin De semana Incautó Media tonelada De marihuana En los hechos Una persona Fue privada De la libertad En cumplimiento De la estrategia Integral Contra el narcotráfico De la policía Nacional Nuestra seccional De tránsito Y transporte El departamento De Cauca Logró la incautación De 470 kilos De base de cocaína La captura De una persona Y la inmovilización De un vehículo Este resultado Se logró En la vía Panamericana Que conduce Desde Popayán Al sur Del departamento Es importante Mencionar Que este resultado Se logra Gracias Al control Permanente Que se hace En los puntos Nodales De tráfico De espefacientes Y de precursores Químicos Con este resultado Logramos Afectar Las finanzas De los narcotraficantes Y del crimen Organizado En el departamento Y mucha atención Que varias familias Resultaron Afectadas Por el fuerte Aguacero Caído ayer En la vereda González Comprensión Del municipio De Popayán Los damnificadores Están pidiendo Al gobierno Municipal Les ayude En la reubicación Por el momento La vía Para el norte De la ciudad Por la vereda González Está bloqueada No se está Permitiendo El acceso Porque los damnificados Temen Que haya Más Delizamiento Con el paso De vehículos Siete familias Resultaron Afectadas Con el fuerte Aguacero De ayer En la vereda González El represamiento De aguas Que viene De otros Barrios Causó Inundaciones En estas Viviendas Así lo Narra María Consuelo Cardona Yo he venido Con este problema Desde antes De diciembre Que se ha venido Derrumbando El terreno Con el invierno Se me acabó De derrumbar Todo Entre ayer Y ayer Con el aguacero Se nos entró El agua Como usted Pudo ver Tenemos barro Hasta Hasta la coronilla ¿Qué causa El represamiento? El represamiento Causa Por parte Del agua Que viene De La Paz San Eduardo Baja Los Robles Y de los Robles Llega aquí A la vereda González Esto lo habían Puesto en conocimiento De las autoridades De oficina De gestión Del riesgo Ya Lo del agua De arriba Si señor Ya se había hecho Papeles Y de todo Los afectados Esperan Que desde la oficina De gestión Del riesgo Se les brinde La asesoría Para su reubicación Teniendo en cuenta Que son 11 viviendas Que están En alto riesgo En este momento En la parte mía Somos Cuatro familias Y en la parte De la vecina Son tres familias ¿Y cuántas personas? En la parte De la vecina Son trece Personas Y en la parte Mía Somos por todos Somos diez Esperando a la espera La reubicación Somos 11 11 viviendas Al total Para reubicación ¿Qué temen ustedes? Pues que Primer lugar Que el invierno Nos acabe De 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 Desbarrancar Las casas Y segundo lugar La parte del río Como usted se pudo dar cuenta Estas familias Aseguran Que con esta emergencia Desde anoche No han podido dormir Y tienen que quedarse allí Porque no tienen Para donde irse ¿Pudieron dormir anoche? Ah no Estamos en vela Con el Cristo en la boca Porque todavía era domingo No falta el borracho Imprudente Que Que estuviera encima de nosotros ¿Qué les ha dicho Los organismos de socorro? ¿Vinieron ayer a la hora? Los bomberos Han venido Y han estado así Pero nos dicen Evacúen Pero ¿Cómo vamos a evacuar Si no tenemos Para donde irnos? La comunidad afectada Optó por cerrar la vía Para evitar Que el tráfico pesado Pueda empeorar Más las cosas Teniendo en cuenta Que el terreno Está muy frágil En novedades Noticias y comentarios Con objetividad E independencia Aunque me esté quedando sordo Aunque me esté quedando ciego Aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Hola, hola mi gente de Popayán Y de Colombia Estamos de estreno Este 26 De el mes de marzo En la ciudad de Popayán En la carrera octava Número 3 25 Al lado del edificio Ormaza Vamos a tener Un restaurante maravilloso Canoa y mar Va a estar de Rechupete Allí voy a estar Cantándoles un par de canciones A partir de las Siete y media De la noche Los espero ahí Para que compartamos Un rato maravilloso Cantando y bailando Tienes que visitarlo Centro de medicina Centro de medicina biológica alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos biológicos Para el asma Osteoporosis Artrosis degenerativa Prostatitis Venavarice Gastritis Sinusitis Diabetes Además Terapia neural Quiropraxis Sueroterapia Y homeopatía pediátrica Separe su cita Y reciba Suero revitalizante Tres dieciséis Dos setenta y dos Treinta y cuatro dieciocho Sede principal En Popayán, Cauca Carrera once Número seis cuarenta y tres Barrio Valencia Atención de lunes a viernes Sede en Piendamó, Cauca Calle octava A Número nueve treinta y dos Barrio San José Centro Y también en la ciudad de Cali En la carrera treinta y nueve Número cinco V-22 Centro médico Santa Teresa Consultorio ciento dos Con cita previa Centro de medicina Biológica alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Llegaron a Popayán Culles asados al carbón Carnuditos y crocanticos Directo de Craderos de Nariño Exquisitos Acompañados de papa Yucas y crispetas Ají de maní Y ají campesino Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones Pide ya tu domicilio con anticipación Al teléfono 312-211-8439 Asamos de lunes a domingo Desde celular Mail, chat virtual O módulo de PQRs Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía Así como el consumo de tus electrodomésticos Para que establezcas una meta Y logres un ahorro en tu consumo Descarga la app Y compártele a tus familiares Que ahora SEO está en sus manos Disponible para Android y iOS SEO Buena energía que ilumina vidas Busca los mejores estilos en ropa deportiva Visita Confecciones de Javi Fabricamos todo tipo de ropa deportiva Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas Uniformes para colegios Dotaciones para empresas Y todo tipo de arreglos para ropa Estamos ubicados en la carrera 27B Número 722 Barrio Santa Elena, Popayán Contacto WhatsApp 321-239-3502 310-378-2464 Síguenos en Facebook Como Javi Confecciones Lleva la compañía energética de Occidente En tu celular SEO en tus manos Una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura Sin hacer filas En línea y de forma segura Y descubre muchas cosas más Por la salud de todos los caucanos Quédate en casa SEO 10 años con buena energía La técnica odontológica del Cauca Y Marco Ramos Valenzuela Odontólogo director Son quienes usted necesita Para la salud de sus dientes Aquí le quitamos el dolor Le curamos los dientes enfermos Y le reponemos aquellos que ha perdido Por cualquier razón Utilizando materiales de óptima calidad Y dentro de las normas científicas Estamos ubicados en la calle Tercera 461 Al lado del acueducto Donde pagamos el agua Más vale Aunque me esté quedando sordo Aunque me esté quedando ciego Aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Hola, hola mi gente de Popayán Y de Colombia Estamos de estreno Este 26 de marzo En la ciudad de Popayán En la carrera octava Número 325 Al lado del edificio Ormaza Vamos a tener un restaurante maravilloso Canoa y mar Va a estar de rechupete Allí voy a estar Cantándoles un par de canciones A partir de las 7 y media de la noche Los espero ahí Para que compartamos un rato maravilloso Cantando y bailando Tienes que visitarlo Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos biológicos Para el asma Osteoporosis Artrosis degenerativa Prostatitis Venavarice Gastritis Sinusitis Diabetes Además Terapia neural Quiropraxis Sueroterapia Y homeopatía pediátrica Separe su cita Y reciba Suero revitalizante 316-272-3418 Sede principal En Popayán, Cauca Carrera 11 Número 643 Barrio Valencia Atención De lunes a viernes Sede en Piendamó, Cauca Calle Octava A Número 932 Barrio San José Centro Y también En la ciudad de Cali En la carrera 39 Número 5 V22 Centro Médico Santa Teresa Consultorio 102 Con cita previa Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Llegaron a Popayán Bueno, avanzamos en Novedades Televisión Un pequeño impase técnico En el sector donde está ubicado El equipo de transmisión del Canal 3 En Cable, Cauca Parece ser que falla en el Internet Pero ya estamos de regreso con todos ustedes, estimados televidentes El Novedades Televisión Su Novedades El Novedades de todos De lunes a viernes De 1 y 30 A 2.30 De la tarde Aquí les contamos qué sucede en Popayán Y el departamento del Cauca Los actualizamos de las principales noticias Que se generan en esta región del país Y también damos la oportunidad a la ciudadanía Para que se exprese acerca de la problemática Que aqueja a las comunidades A sus barrios, a sus veredas, a sus municipios Novedades Televisión Es un espacio de carácter regional Estimados televidentes Bienvenidos Y vamos a continuar con las noticias El concejal William Campiño Se ha pronunciado en las últimas horas En una sesión que se adelantó En el Consejo Municipal de Popayán Relacionada con el deporte Él ha dicho Que hay que poner estos escenarios deportivos A funcionar Se crearon Fue para la actividad deportiva Y no para que los jóvenes Vayan a consumir alucinógenos allí Porque en eso se han convertido Algunos escenarios deportivos En la ciudad de Popayán Los han tomado los jóvenes Para ir a consumir droga Eso no es Para consumir droga Los escenarios deportivos Es el templo Para practicar deporte Entonces En eso ha sido enfático El concejal William Campiño Al hacerle la solicitud A la administración municipal Sobre el particular Los escenarios deportivos Han sido utilizados Para todo Menos Para el fin último Que es el deporte Y la recreación Y lo digo Porque como dirían Los abogados Tengo el acervo jurídico Y probatorio Tengo las imágenes Fotografías Y videos Que dan cuenta Que hoy tristemente Los escenarios deportivos En su gran mayoría Han sido objeto De los escenarios Del consumo De sustancias Alucinógenas Sustancias estupefacientes Lamentablemente Hoy se han convertido En los mejores sitios Para el consumo De sustancias estupefacientes ¿Cuál es la estrategia Que tiene la administración Municipal Para hacer el aprovechamiento De estos escenarios? Y también Debo ser responsable No todos No todos Porque destaco El deber Y la labor De muchos Líderes Comunales Muchos líderes Deportivos Que sí Han hecho bien El ejercicio Y tratan En la medida De la posibilidad De darle Un rumbo adecuado A estos escenarios Deportivos Hoy Aprovechando La presencia De la Secretaría General En el recinto Yo sí quiero Señor presidente Radicar Este derecho De petición Es una Petición Que nos debe Competer a todos Desde el Consejo Municipal De Popayán Y que debe Haber claridad Absoluta A la opinión Pública Señora secretaria Quiero permitirme En unas cortas Preguntas Que se han Formulado Dar a conocer Lo que queremos Saber Frente al Tema No solamente Que es un Tema Importantísimo Los escenarios Deportivos ¿Qué cantidad De bienes Inmuebles Tiene el Municipio? Los sectores O barrios Donde se encuentran Ubicados Estos bienes Inmuebles ¿Cuántos De estos bienes Inmuebles Son productivos? ¿Cuántos De estos bienes Inmuebles Son improductivos? ¿A cargo De quién Están Estos bienes Inmuebles? Nombre De las personas Que administran Estos bienes Inmuebles Establecer Si es posible Desde qué fecha Estas personas Administran O están A cargo De estos bienes Inmuebles Los bienes Inmuebles Que están A cargo De terceras Personas ¿Qué objeto O figura Tienen Para su uso? ¿Cuál Es la destinación De los recursos De estos bienes Inmuebles Que están A cargo De terceras Personas? Ante los Bienes Inmuebles Improductivos ¿Qué acciones Pretende Tomar La administración Municipal Para liderar La carga Improductiva De los mismos? ¿Qué inmuebles De qué personas O empresas Particulares Se encuentran En arriendo Por parte De la administración Municipal? ¿Qué oficinas Funcionan En estos inmuebles? ¿Y cuál Finalmente Es el objeto De contratar Otros bienes Inmuebles Por parte De la administración Municipal? Y este derecho De petición Lo elevo Porque Hay muchos De los bienes Que en este momento Tiene la administración Municipal Y debo decirlo Que no se sabe A cargo De quién Están Y cuál Es el fin Último De la administración De estos bienes Inmuebles Pues señora Secretaria Por su conducto El día De hoy Quiero Erradicar Este derecho De petición Y con el tiempo Expedito Estaremos Teniendo La respuesta Adecuada Para dar Claridad A esta situación Que nos Preocupa Y bien está El tema De los Escenarios Deportivos Pero también Nos obliga Señores Corporados A saber Qué está pasando Con estos Otros bienes Que están a cargo De la administración Señor concejal Cristian Narváez Y tal vez Muchos Tocaban Un tema Que me parece Preocupante ¿Será que Estos concejales Que fueron elegidos Por la ciudadanía No tienen La experticia Suficiente Para llevar Al debate Del control Político Las circunstancias De tiempo Modo Y lugar Que se están dando En la ciudad De Popayán Pues yo considero Que sí Tenemos La experticia Suficiente El conocimiento Suficiente Adquirido Unos por el perfil Profesional Otros por la experiencia Vivida Y tenemos La competencia Personal Para dar Un debate Con altura Frente a los temas De ciudad Que nos obligan Bueno Muchas gracias Al concejal William Campiño Qué bien Que se estén Preocupando Por los escenarios Deportivos En la ciudad De Popayán Es un debate Muy interesante Para que se Abran estos escenarios Para lo que fueron Creados Para practicar El deporte Sabemos El inconveniente Que hay últimamente Con el tema De la pandemia Pero Poco a poco Debe irse Recuperando Toda esta situación Y por ende Volverá Las actividades Deportivas Entonces Qué bueno Que el concejal William Campiño Haya puesto El dedo En la llaga Sobre este tema Vamos con más Noticias En el sur Del departamento Del Cauca Con regimiento De Argelia Fue asesinada Una mujer De test Morena El pasado fin De semana Al parecer Un grupo Armado Irregular La Ajustició Encima Del cuerpo Le dejó Un letrero Aprisionado Con una Piedra Que dice Por calumniadora A la organización Por expendedora Y consumidora Es el señalamiento Que le hace El grupo Armado Ilegal Justificando El asesinato De esta Mujer Las autoridades Están estableciendo Qué grupo Armado Al margen De la ley Fue el autor De este Crimen Y cuál es La identificación De esta mujer De test Morena Que fue asesinada En el corregimiento De Argelia Comprensión Del municipio De O el corregimiento Del plateado Comprensión Del municipio De Argelia Y vamos Con más noticias En Popayán En el sur De la ciudad Fue capturado Un venezolano Que se opuso A una Requisa Por parte De la policía Nacional Esgrimió Un arma De fuego Tipo Pistola Y disparó Contra los Uniformados Estos Reaccionaron Y gracias A Dios No salieron Heridos Pero En la reacción Si alcanzaron A impactar A este sujeto Que ustedes ven En pantalla Y Le propinaron Un disparo En una De sus Piernas Fue 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 capturado Departamento Del Cauca 313-716-8701 Es el número Telefónico Donde ustedes Pueden Participar Y en otras Noticias Ya nos están Llegando Imágenes De la marcha Que se adelanta En el centro Del departamento Del Cauca Hay momentáneamente Bloqueos De la vía Panamericana Son integrantes De la mesa De derechos Humanos La vida Y el territorio Campesinos Y miembros De Azoinka Que adelantan Una jornada De protesta Según ellos Por incumplimientos Del gobierno Nacional En Otras Pasadas Protestas El gobierno Se comprometió Con estas Comunidades Sobre el Pliego De peticiones Y hasta el momento No ha pasado Absolutamente Nada Por eso Han decidido Nuevamente Entrar En estas Parálisis Estos plantones Que lógicamente Están Afectando El tráfico Vehicular En el departamento Del Cauca Hay tres Sitios De bloqueo A esta hora De la tarde Nos están Comunicando ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes Buenas tardes Don Carlitos Sí ¿Con quién Tengo el gusto? ¿Aló? Sí ¿Con quién Tengo el gusto? Con Una televidente Que yo no Hable Pero yo Pido Permito A De las Vecinas Para dar Para dar Una Quejita De que yo Ando En los Mercados Móviles De los Que van Buenas tardes Mire 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 Un momentico Escúcheme Escúcheme Por el Por el celular No le ponga Atención Al televisor Porque después Nos Descoordinamos El diálogo Yo por el celular Me escucha Cuénteme A ver ¿Qué es lo que Quiere Expresar Es para Dar una Quejita Sobre el Mercado Móvil De que Andamos Que un Señor Bernardo De Sí Le escucho Mi señora Cuente Cuénteme Cuénteme Sí A ver ¿Qué es lo que Quiere Decirnos Nosotros Somos Unas Personas Que andamos En el Mercado Móvil Ajá De la Paz A la Aldea De la Aldea Villa del Viento Y en Villa del Viento Hay un Señor Que nos Que nos Quiere Mandar A un Hueco Más Abajo Donde Nosotros Trabajamos Donde Yo hice Limpiar Un Trato Y Que Que no Nos Quiten De ahí Que Está Diciendo El Señor Que Eso Es Un Conjunto Privado Pero Si Ustedes Se Hacen Es Una Sola Vez A La Semana Cierto Tengo Entendido Don Bernardo Don Bernardo De Villa Del Viento Ustedes Se Hacen Una Sola Vez Allí O Es Diariamente Don 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 Bernardo De Villa Del Viento Quiere Hacernos La Vida Imposible Y Dice Que Eso Es Un Conjunto Privado Si Entonces Nosotros Necesitamos Que Le Ruegue Los Periodistas A Planeación Que No Nos Manden A Ese Fuego Donde Nos Va A Mandar Ese Señor Don Bernardo Que Él Trabaja Solamente En Este Kiosco Y Dijo Que Se Lo Han Robado Mi Señor Necesitamos Yo Saco La Cara Por Los Compañeros Del Mercado Móvil Y A Las Señoras Y Señores Que Van A Colaborarnos Con El Mercadito A Hacernos Las Compras Mi Señora Mi Señora Escúcheme Claro Que Sí Mi Señora Una Pregunta Ustedes Salen Allí A Ese Mercado Móvil Una Vez A La Semana O Son Todos Los Días Todos Los Días Pero Un Día En Un Lado Otro Día En Otro Lado En La Tierra El Inconveniente Se Presenta Es En Villa Del Viento Aló Aló Mi Señora Bueno Se Se Cortó La Comunicación Bueno Sería Bueno Entonces Que el Señor Bernardo Se Ponga De Acuerdo Con Los Señores Que Necesitan Laborar Que Necesitan Estar Allí En El Mercado Móvil Campesino Además Ese No Es Todos Los Días Son Mercados Que Se Instalan En Diferentes Sitios De La Ciudad Yo Recuerdo Que Eso Fue En El Gobierno Del Doctor Víctor Libardo Ramírez Fajardo Que Se Institucionalizó Los Mercados Móviles Y Es Que Es Mejor Que Tener A Todas Esas Personas Como Vendedores Ambulantes De Aquí Para allá Y De Ciudad Un Día Se Instalan En Un En Cierto Lugar El Otro Día Van A Otro Lugar Y Así Sucesivamente Hombre Déjenlos Trabajar Esta Situación Está De Que Hay Que Darle Oportunidad A La Gente Que Quiera Trabajar Pues Que Lo Haga Cierto Que Lo Haga No Están Haciendo Ningún Mal Mal Que Estuvieran Robando Cierto Estuvieran Atracando Eso Si es Malo Pero Si Quieren Trabajar Y Organizadamente Pues Mucho Mejor Esos Mercados Móviles Cuántas Personas No Viven De Eso Cierto Entonces Hay Que Colaborarles Además Le Están Llevando Las Verduras Frescas Las Carnes Y Muchos Productos Más Allí Cerquita A Su Residencia No Hay Que Ser Mala Leche Tampoco Y Ojalá Que Los Señores De Planeación Pues Logren Concertar Esta Situación Para Que El Señor Bernardo Los Deje Trabajar A Los Del Mercado Móvil Cierto Y No Los Vayan A Tirar Para Otro Lado Como Dice La Señora Ellos Quieren Es Trabajar Vamos Con Más Comunicación Buenas Tardes Muy Buenas Tardes Si Cuénteme No Es Sobre Los Que Habló El Concejal Ahora Sobre Las Canchas Deportivas Si Señor Cuénteme No Pues Dice Que Eso Si Estamos De acuerdo Nosotros Que Las Canchas Deportivas De ¿Puedo Hablar Ahí? Si 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 Para Referirme Sobre Sobre El Concejal Que Habló Sobre Las Canchas Deportivas Ajá Eso Está Muy Bueno Porque Dice Que Las Canchas Deportivas Hay Mucha Gente Que Necesitamos El Deporte Y Todo Eso El Alcalde Que Tenemos Que No sirve Para Nada Si Le Da Permiso A Las Cantinas A Los Griles Y Escotecas Donde Se Montona La Gente Ahora Han Cogido Solamente Los Barrios De Cantinas Otra Es Para Ver Borrachos Peleas Hasta Muerte Y Todo Eso Ellos Iban De Tener En Cuenta Que No En Permiso Para Cantinas Hombre Es Alcalde Pues Que Tenemos Que Ya Está Más Quemado Mejor Dicho Que Un Pollo Mal Cocinado Eso Lo Que Tener En Cuenta Y Hablar Canchas Deportivas Que Necesitamos Para Deporte Muchas Gracias Calito Bueno Bueno Muchas Gracias A usted Por Su Llamada Muy Amable Muchas Gracias Bueno Es la Opinión De La Ciudadanía Ese es El Sentir Del Pueblo Y Cómo No Voy A Dejar Hablar Al Pueblo Cierto Aquí Es De Libra Expresión Estimados Televidentes Con Ese Objetivo Con Esa Filosofía Nació Novedades Televisión En el Departamento Del Cauca Hace Dieciséis Años Ya Casi A Diecisiete Ya Pronto Tendremos Cédula Novedades Televisión Tendrá Cédula Con Ese Fin De Escuchar A La Gente Y Por Eso Es Que Siempre Abrimos Esta Sección De Darle La Oportunidad A La Ciudadanía Que Hable Quien Está En Línea Buenas Tardes Si Buenas Tardes Con Mucho Gusto Ya Lo Está Haciendo Cuéntenos Ya Le Cuento Que Acá Desde Ayer Estamos Sin 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 De 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 Cablecauca Todos Se dañaron El Fuerte Aguacero Me Imagino Afectó Bueno Barrio Bellorizonte ¿Calle Catorce? ¿Calle Catorce? ¿Calle Catorce? Sí Seventa Uno N Veintiocho Seventa N Veintiocho Listo Mi Señor Muchas Gracias Por su Llamado Bueno Ya le Estaremos Notificando Al personal De Técnica De Cablecauca Para que Se arrime Por ese Sector Novedades Televisión Siempre Velando Por los Intereses De la Ciudadanía Vamos con más Noticias Carlitos Vamos A ver Que ha dicho El fiscal O el director De fiscalías Del departamento Del Cauca Sobre la Judicialización De los Esprim Es una banda Dedicada A hurtos A crímenes Y a venta De alucinógenos En el norte Del departamento Del Cauca Cumpliendo Con el Direccionamiento Estratégico Del señor Fiscal General De la Nación Francisco Barbosa Delgado La dirección Seccional Del Cauca Informa La opinión Pública Los siguientes Resultados Ante un Juez Con función De control De garantías De puerto Tejada Cauca Se formuló Imputación De cargos Y se solicitó Medida De aseguramiento En contra De nueve Integrantes Del grupo De delincuencia Común Organizada Conocido Como Los Esprim Esta organización Criminal Venía realizando Actividades Ilícitas En los municipios De Villarrica Huachené Puerto Tejada Y Santander De Quilichao Asociadas A los homicidios Selectivos El expendio De sustancias Estupefacientes La compra Y venta De armas De fuego Y el sicariato Entre otros A estas nueve Imputaciones Y solicitudes De medida De aseguramiento Se suman Seis capturas Más Que se han venido Realizando Desde el año 2020 Entre ellas La de su principal Cabecilla Conocido Con el alias De Pescado Con estas 15 Capturas Se desmantela Esta organización Criminal De delincuencia Común Que venía Afectando A esa comunidad Del norte Del departamento Del Cauca Esta estrategia Judicial Se enmarca Dentro del Direccionamiento Del señor fiscal De combatir Esas organizaciones Criminales Que afectan La seguridad Ciudadana La fiscalía Habla Con resultados Aunque me esté Quedando sordo Aunque me esté Quedando ciego Aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Hola, hola Mi gente De Popayán Y de Colombia Estamos De estreno Este 26 De el mes De marzo En la ciudad De Popayán En la carrera Octava Número 3 25 Al lado Del edificio Ormaza Vamos a tener Un restaurante Maravilloso Canoa Y Mar Va a estar De rechupete Allí voy a estar Cantándoles un par De canciones A partir de las Siete y media De la noche Los espero ahí Para que compartamos Un rato maravilloso Cantando Y bailando Tienes que visitarlo Centro de medicina Biológica alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos Biológicos Para el asma Osteoporosis Artrosis degenerativa Prostatitis Vena varice Gastritis Sinusitis Diabetes Además Terapia neural Quiropraxis Sueroterapia Y homeopatía pediátrica Separe su cita Y reciba Suero revitalizante 316 272 3418 Sede principal En Popayán Cauca Carrera 11 Número 643 Barrio Valencia Atención De lunes a viernes Sede en Piendamó Cauca Calle Octava A Número 932 Barrio San José Centro Y también En la ciudad de Cali En la carrera 39 Número 5 V22 Centro Médico Santa Teresa Consultorio 102 Con cita previa Centro de medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Llegaron a Popayán Culles asados al carbón Carnuditos y crocanticos Directo de craderos de Nariño Exquisitos Acompañados de papa Yucas y crispetas Ají de maní Y ají campesino Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones Pide ya tu domicilio con anticipación Al teléfono 312-211-8439 Asamos de lunes a domingo Cuy familia Con amor y sazón En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular Mail, chat virtual o módulo de PQRs Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos Disponible para Android y iOS SEO, buena energía que ilumina vidas Busca los mejores estilos en ropa deportiva Visita Confecciones de Javi Fabricamos todo tipo de ropa deportiva Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios Dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464 Síguenos en Facebook como Javi Confecciones Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular SEO en tus manos, una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura Y descubre muchas cosas más Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa SEO, 10 años con buena energía La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director Son quienes usted necesita para la salud de sus dientes Aquí le quitamos el dolor Le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón Utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas Estamos ubicados en la calle 3-461 al lado del acueducto donde pagamos el agua Más vale prevención En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia Vamos con más llamadas a esta hora 3-13-7-16 Muy buenas 3-13-7-16-8701 Buenas tardes Buenas tardes, don Carlitos Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Clay, de acá, el de AM Del barrio de AMBAJO Cuénteme, ¿qué sucede por allá? Lo que pasa es que ya llevamos más de un mes y medio con Cablecauca Que no se ve absolutamente nada en los canales Solamente estamos viendo muñecos y su programa ahora Pero feo, casi no lo veo ¿Tiene inconvenientes de imagen? Sí, de imagen es que está lluvioso Debe ser que en los amplificadores hay gente que a veces se pega de la señal Y no se puede permitir que se roben la señal porque afectan al que está pagando Eso debe ser Pero de todas formas vamos a pasarle el reporte a los señores de Cablecauca, ¿oyó? Bueno, señor Bueno Bueno, muchas Bueno, muchas gracias a usted, muy amable Sí, es que no se puede permitir, estimados televidentes Recuerden, usted paga su servicio, ¿cierto? Normal, no hay problema, le hacen su conexión Pero hay otros avivatos que llegan y se cuelgan de la señal de ustedes Y claro está, como no es una conexión con todas las de la ley Pues genera interferencias y por ende le va a afectar al usuario que verdad está pagando Entonces, deben convertirse ustedes en vigilantes de su señal, ¿cierto? No dejar que los avivatos se cuelguen de gratiniano y lo están haciendo un daño a ustedes 313-716-8701 Número telefónico donde usted puede entrar en contacto con nosotros Tenemos comunicación del municipio de Argelia nuevamente Los hechos de sangre siguen registrándose lamentablemente en esta sección del país En zona rural del corregimiento del plateado Fueron asesinados dos jóvenes Se desconocen causas y autores de este doble crimen Los jóvenes aparecen esposados Y asesinados a tiros Hasta el momento se desconoce la identidad de estos jóvenes Los móviles y quienes estarían detrás de estos crímenes Que en las últimas horas se eleva a tres Teniendo en cuenta que el sábado fue asesinada una mujer Y hoy aparecen asesinados estos dos jóvenes que ustedes observan en pantalla Se agrava la situación de orden público en zona rural del municipio de Argelia Se desangra nuestro Cauca Y también muchas afectaciones están ocurriendo con el tema de la lluvia Muchos afectados Me contesta aquí Carlitos por favor Muchos afectados por el tema de la lluvia En diferentes municipios del departamento Ya no es ni cuatro ni cinco municipios Es en diferentes municipios Algunos incomunicados vía terrestre Por el tema de las lluvias Todavía no han podido superar el tema de las vías Porque no ha sido posible que llegue la maquinaria amarilla Para refaccionar estos carreteables Que es donde se presentan los deslizamientos Se espera que el gobierno departamental Prontamente llegue con la maquinaria Y se pueda solucionar el tema de comunicación terrestre ¿Quién está en línea? Buenas tardes Buenas tardes don Carlos Para hacerle una preguntita Sí señora cuénteme Bueno ese es del alcantarillado ¿Cierto? Sí señor Debe ser con el acueducto municipal ¿Oyó? No, no, nos dijeron que no Que allá no Entonces ¿Quién les dijo que no? ¿Quién les dijo que no? Que el acueducto no se no Que a ellos no les correspondía Entonces nosotros no sabemos Y ahí se ha caído mucha gente Si es una tapa del alcantarillado Es menester del acueducto municipal Por eso se llama acueducto y alcantarillado de Popayán La palabra lo dice El nombre lo dice Acueducto Agua Alcantarillado Redes del alcantarillado Y todas las tapas de estos manjoles ¿Ya? Ah bueno señor Lo que pasa es que mire Se la iban a robar Llegaron en un carro a medianoche Y entonces se descayó Y entonces ahí la dejaron Y es un peligro ¿Ah? Mire ¿Quién? Me gustaría saber ¿Quién les dijo que no era Que no era menester O no era facultad del acueducto? Llegó un carro del acueducto Digo que no Que ellos no tenían que ver en eso No, si tienen Si tienen que ver De pronto De pronto fue que los Estos operarios No estaban asignados Para el tema De los manjoles Pero eso si le corresponde Al acueducto municipal Porque ustedes están pagando Un servicio ¿Ya? Ah Si quiere Hagamos una cosa Me le toma fotos O videos Y me los envía Al whatsapp Y yo me encargo De enviárselos A los señores Del acueducto municipal A ver Que me dicen Y que A ver si de pronto Me dicen que no es menester De ellos A mi Ya entonces Por favor Me envía las fotos O yo Y la dirección exacta Ah bueno señor Muchísimas gracias Bueno Se lo voy a formar Y se lo envío Muchísimas gracias Sí aquí al whatsapp Bueno muchas gracias A usted por su llamada Muy amable Bueno Bueno Si eso es cuestión De De alcantarillado Acueducto y alcantarillado Estimados televidentes Porque no creo Que alumbrado público Tenga que ver Con los manjoles Cierto Yo no creo que Otro Otra empresa Tenga que ver Es menester De Acueducto y alcantarillado Entonces Por favor Desde allá Me envían Las imágenes Y con mucho gusto Nosotros La compartimos Con el señor Gerente O los Otros funcionarios Para que se pueda Solucionar Cuanto antes ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes Buenas tardes Habla con Omar Rosero Mi Su inquietud ¿Cuál es? Mi inquietud Es la de Una queja De en Sanar Que Le mandaron Una resonancia Más médica Que la tuve En el hospital Susana López De Valencia Y le dijeron Que tenía que tomársela En cuanto antes Y en Sanar Me dijeron Que tenía que esperar Otro día Y si no Que me llegaba Un mensaje Al celular Y si no Que llamara Al 018000 Que nunca contestan ¿Empresa De qué me dijo? En Sanar En Sanar Vuelve y juega Los señores de En Sanar ¿No? Carajo No cambian Sí señor La misma película Pero con diferentes Protagonistas ¿Cierto? Caramba Bueno Muchas gracias a usted Sería bueno Estimado televidente Que fuera Y expusiera el caso En personería municipal Allí está La doctora Victoria Que está encargada De este tema De las EPS Y la está poniendo A caminar finito ¿Oye? Entonces por favor ¿Usted no puede regalar el número De la señora Victoria? Bueno yo le regalo el número Pero me escribe Vía whatsapp Porque ahorita estoy ocupado Entonces ya Me dice por favor Regálame el número La doctora Victoria Y yo con mucho gusto Yo le suministro el número Bueno muy amable Bueno hasta luego Gracias por llamar Sí Que toca así Toca A las malas Como se dice En el argot popular Porque estas EPS Están haciendo Lo que les da La regalada gana Con el pobre usuario Y esto No se puede permitir Toca que comiencen Desde personería A apretar Ir atezando Allí Como la tuerquita Con la llavecita ¿Cierto? A ver Hasta que punto llega Y que tengan que caminar Finito como debe ser Y atender a sus usuarios Para eso les están pagando Para eso están cobrando Ellos Cobran Un buen monto De dinero Por estos servicios Y que no los estén prestando Claro Si los usuarios Nos dejamos ¿Cierto? Porque si despertamos Los ponemos A que cumplan Carajo Y eso es lo que hay que hacer Nos vamos Muchas gracias Por la sintonía A las 7 repetición En nuestro canal De Facebook Y mañana A la 1 y 30 La emisión central Que Dios nos guarde Aunque me esté quedando Sordo Aunque me esté quedando Ciego Aunque me esté quedando Mudo Quieres saber Que te quiero Hola, hola Mi gente de Popayán Y de Colombia Estamos de estreno Este 26 Del mes de marzo En la ciudad de Popayán En la carrera octava Número 3 25 Al lado del edificio Ormaza Vamos a tener Vamos a tener un restaurante Maravilloso Canoa y mar Va a estar de Rechupete Allí voy a estar Cantándoles un par de canciones A partir de las Siete y media De la noche Los espero ahí Para que compartamos un rato Maravilloso Cantando y bailando Tienes que visitarlo Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos biológicos Para el asma Osteoporosis Artrosis degenerativa Prostatitis Vena varice Gastritis Sinusitis Diabetes Además Terapia neural Quiropraxis Sueroterapia Y homeopatía pediátrica Separe su cita Y reciba Suero revitalizante 316-272-3418 Sede principal En Popayán, Cauca Carrera 11 Número 643 Barrio Valencia Atención De lunes a viernes Sede en Piendamó, Cauca Calle Octava A Número 932 Barrio San José Centro Y también En la ciudad de Cali En la carrera 39 Número 5B22 Centro Médico Santa Teresa Consultorio 102 Con cita previa Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Llegaron a Popayán Culles asados al carbón Carnuditos y crocanticos Directo de Craderos de Nariño Exquisitos Acompañados de papa Yucas y crispetas Ají de maní Y ají campesino Disfruta de este plato Lleno de costumbres Y tradiciones Pide ya tu domicilio Con anticipación Al teléfono 312-211-8439 Asamos de lunes a domingo Cuy familia Con amor y sazón En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular Mail, chat virtual o módulo de PQRs Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos Disponible para Android y iOS SEO, buena energía que ilumina vidas Busca los mejores estilos en ropa deportiva Visita Confecciones de Javi Fabricamos todo tipo de ropa deportiva Visita Confecciones de Javi Visita 주